Muchas gracias, somos otra corriente, con eso nos vamos Esto se llama Aniquilar ¡Aniquilar! 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 Sales, en la piedra estás, viejas en tu casa en la tele va, punto de cabeza, punto de estallar No estoy, ni quiero estar, no sé lo que piensan ni qué pensar, solo sé que arde el deseo de aniquilar ¡Aniquilar! 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 ¡A ver Lima, vamos! ¡Aniquilar! 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 Yo te amo y quiero ver, es tu tuve el deseo y escuché, no importa que pase Dios ya deje al ser Busca ser abierta, gente condenable sin condenar, solo sé que arde el deseo de aniquilar ¡Aniquilar! ¡Vanie Jornal!! ¡Vanie Jornal!! ¡Vanie Jornal! ¡Vanie Jornal! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias, Lima! ¡Somos Contracorrientes! ¡Gracias! ¡Gracias, Lima! ¡Gracias a todos! ¡Fallar foto! ¡Fallar foto! ¡Argentina foto! ¡Que vive Perú, carajo! ¡Fallar foto!